Con el propósito de apoyar a la juventud zacatecana y promover la difusión y la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación en el estado, el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, SIGSAG, convoca a estudiantes a partir de 17 años de edad que estén cursando el nivel medio superior o superior a solicitar una beca SIGSAG y poder desarrollar sus habilidades a través de un servicio colaborativo en los turnos matutino, vespertino y fines de semana. Las becas consisten en un apoyo económico mensual vigente de septiembre de 2023 a febrero 2024 y tienen un monto diferenciado según el tipo de beca. La cantidad y tipo de becas otorgadas está determinada por el presupuesto disponible para tal fin, así como por las necesidades de atención al público que tenga SIGSAG. Las becas se renovarán semestralmente si la becaria o el becario mantiene los compromisos y requisitos de cada modalidad y presentando la documentación pertinente. Algunos de los requisitos son tener mínimo 17 años de edad, ser estudiante en activo de nivel medio superior o superior, contar con un promedio mínimo de 7.5, tener compromiso y disposición al mes para atender con dinamismo y espíritu de servicio al público de todas las edades en actividades organizadas por SIGSAG, residir de manera permanente en las ciudades zacatecas o Guadalupe, no tener ningún otro tipo de beca, ser de nacionalidad mexicana por mencionar algunos. Posteriormente, la o el joven aspirante deberá entregar alguna documentación, como su acta de nacimiento, CURP, copia de credencial de elector en caso de ser mayor de edad, copia de credencial de elector del padre, madre o tutor en caso de ser menor de edad. Constancia general de calificaciones del último semestre cursado con un promedio mínimo de 7.5, comprobante oficial de inscripción vigente al grado de estudios correspondiente, horarios de clase, entre otros, los cuales deberán ser entregados a través del correo electrónico a navarro arroba cosit.gov.mx a partir de la emisión de la presente convocatoria y hasta el 31 de agosto de 2023 a las 6 de la tarde. El registro formal de su solicitud quedará establecido cuando reciba un correo de confirmación. En caso de no recibirlo, podrán presentarse personalmente en la coordinación de guías de ZigZag o bien llamar a los teléfonos 492-925-3308 y 921-3228 ext. 1500 y 1535 en un horario de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Asimismo, los resultados de la selección de las y los jóvenes aceptados por el Comité Dictaminador se publicará en la página web de ZigZag www.zigzag.gov.mx una vez concluido el proceso y revisada toda la documentación.